Música Bueno, nosotros estamos participando con un stand de INADI. Y el material que trajimos tiene que ver con internet responsable. Nos interesa mucho el contacto con las chicas y los chicos que ya van a ingresar a la vida universitaria, donde todos utilizan las distintas alternativas de las redes sociales. Y en ese sentido sabemos que es un lugar donde las situaciones de discriminaciones muchas veces son frecuentes. Entonces, el material que trajimos tiene que ver con difundir un uso responsable de las redes sociales, que es lo que estamos entregando en nuestro stand. Y por el otro lado, participamos en una charla que vino Tatiana Hirschund desde Buenos Aires. Ella es la que coordina los observatorios de la discriminación en el INADI. Bueno, estuvimos hablando un poco de qué es la discriminación y qué herramientas tienen ellos para utilizar internet de manera responsable. Qué herramientas tienen ellos y qué herramientas tenemos todos como parte de esta sociedad, para que internet sea un espacio libre de discriminación, de xenofobia y de racismo. Música Veo muchísimo interés por saber de qué se trata, porque en algunos aspectos sigue siendo un universo que no terminamos de conocerlas. Internet ofrece múltiples posibilidades y esas posibilidades las vamos conociendo día a día. Entonces, los desafíos que genera también generan muchos interrogantes y eso genera muchas ganas de hacer. Porque además ellos están involucrados de otra manera con las redes sociales. Ellos nacieron y son nativos digitales, con lo cual tienen otros conocimientos y otras posibilidades. Y esas posibilidades tienen que saber utilizarlas para potenciar justamente el aspecto positivo de las redes sociales. Así que bueno, estuvimos conversando. Fue una charla muy dinámica donde ellos pudieron dar sus propias opiniones y contarnos sus experiencias. Y bueno, abordar juntos la posible solución ante un caso de discriminación.